Fundada por los vikingos a principios del siglo IX, la capital irlandesa es una ciudad moderna y llana de historia. No te dejes persuadir por su clima y acompáñanos a conocer sus fascinantes calles, sus tradiciones y, por supuesto, sus pubs. ¡Bienvenidos a Dublín! Estamos en el Fénix Park, el parque urbano más grande de toda Europa con más de 700 hectáreas de extensión. En su interior podemos encontrar este obelisco, la residencia oficial del presidente de Irlanda, el zoo de Dublín y multitud de manadas de ciervos que habitan en él. ¿Qué te parece el Fénix Park? Muy bonito, muy verde, muy grande, muy tranquilo. Hoy está el día un poco gris, pero bueno, aún así es muy bonito. Es una pena porque hace mucho, mucho frío y he estado con suavecito y buen tiempo en verano. Es maravilloso. Sí. Pero bueno. Ahora en invierno es que todo es un poco incómodo en esta ciudad porque hace mucho frío. Sí, en días como hoy que no se ha pillado el frío, pues no es lo mejor, ¿verdad? No, tenemos que ir sobre capas, sobre capas, sobre capas, movilidad un poco limitada, con el vientecito en la cara. Pero aún así vale la pena, muy bonito. A ver si vemos algún ciervo. Ojalá. Parece difícil, ¿eh? Sí. Que esto es muy, muy, muy grande. Hemos visto ciervos. Vamos a acercarnos. Y hemos encontrado los ciervos. ¡Vamos! ¡Vamos! Después de nuestra visita al Phoenix Park nos hemos cogido uno de estos típicos autobuses amarillos de Dublín y hay algo que debéis saber. Sí, aquí hay que pagar con cash, solamente con monedas y el precio exacto porque no te devuelven el cambio. Sí, hemos intentado con billetes porque no nos acordábamos y no te dejan, tienes que ir a una tienda o donde sea, cambiar y pagar con las monedas. Y por ejemplo nosotros ha sido, los dos tickets eran 5,40, hemos dado 5,50 y si quieres los 10 céntimos de vuelta tienes que ir a la oficina central, entregar tu ticket y pedir que te los devuelvan. Que te den tus 10 céntimos porque no sea aquí que se vaya a vernear llevando unas pocas monedas. Mientras visitamos algunos de los puntos turísticos más importantes de Dublín, vamos a ir conociendo un poco más de la historia de este país. Irlanda tiene nada menos que 9.000 años de existencia. Sus primeros habitantes vivían de la recolección de frutas, hasta que llegaron los celtas en el siglo V a.C. y trajeron consigo el que hoy en día es idioma oficial de Irlanda, el gaélico, aunque actualmente solo un 13% de la población lo habla de forma natural. Los celtas habitaron Irlanda sin invasiones durante 10 siglos, hasta que llegó San Patricio y trajo con él el cristianismo. Rápidamente el país se convirtió y vivió en paz hasta el siglo IX, cuando los vikingos conquistaban el país hasta ser derrotados por los celtas y convertirse también al cristianismo. Los últimos invasores llegaron a Irlanda en el siglo XI y no se fueron de la isla hasta el siglo pasado. Fue la invasión anglo-normanda, es decir, los ingleses. El norte del país se repobló de británicos anglicanos y los irlandeses trataron de expulsar al invasor para conservar su religión y autonomía. Sin embargo, no fue hasta 1921 cuando Irlanda finalmente se declara independiente, a excepción del norte, que sigue perteneciendo a la corona inglesa. Estamos ante la famosa Molly Malone, una mujer conocida porque iba vendiendo con su carrito a grito de ¡mejillones, berberechos! Además, por la noche se decía que trabajaba como prostituta. Esta bella mujer realmente no se sabe si existió. Lo que sí hay es un montón de leyendas acerca de ella y, por supuesto, la famosa canción que cantan todos los dublineses en los pubs. Ahora mismo nos hallamos en Grafton Street, una de las principales calles de Dublín y una de las más comerciales, con tiendas para todos los gustos y estilos. Seguimos nuestro camino hasta el Trinity College, la universidad más famosa de toda Irlanda. Fue creada en 1952 de manos de Isabel Tudor y era una universidad privada y anglicana, por lo que los católicos que deseasen estudiar allí debían pagar una dispensa al arzobispo bajo amenaza de excomunión. Esta norma perduró hasta que el Papa la eliminó en 1970. La visita merece mucho, mucho la pena, no solo por la belleza de su campus, sino porque en su interior encontraréis un pub con muchísimo ambiente estudiantil y, por supuesto, la Old Library, una biblioteca que posee la mayor colección de manuscritos y libros de toda Irlanda, con ejemplares entre los que se incluye el famoso libro de Kells que contiene los cuatro evangelios. Pues esta es la famosa biblioteca del Trinity College, que posee la mayor colección de manuscritos y libros impresos de toda Irlanda. Desde el año 1801 reciben un ejemplar de todas las obras publicadas tanto en Irlanda como en Gran Bretaña. Y a día de hoy tiene más de cuatro millones de libros repartidos en ocho edificios. Ahora mismo estamos en el edificio de la antigua biblioteca, que fue construido entre 1712 y 1732. Y esta es la conocida sala principal, o long room, que alberga más de 200.000 libros de los más antiguos de toda la biblioteca. Tiene 65 metros de largo y es espectacular. Irene, aquí comienza nuestra aventura Guinness. Bienvenidos a la Guinness Storehouse. El almacén de Guinness fue construido en 1904 para ser utilizado como lugar de fermentación de su cerveza. La Guinness fue tomando popularidad hasta convertirse en un símbolo de la ciudad de Duglín, por lo que en el año 2000 la compañía reformó el edificio para abrir sus puertas al público como Guinness Storehouse. La visita nos lleva a través de siete plantas en un edificio con forma de pinta de Guinness. En este paseo descubrimos cómo se elaboró la cerveza, su historia, sus míticos anuncios publicitarios o cómo servir una Guinness perfecta. Llegamos a lo más alto para disfrutar de una deliciosa pinta en el famoso Gravity Bar, desde donde se pueden apreciar las vistas de toda la ciudad. Bueno, pues ya estamos en Temple Bar y vamos a tomar unas pintas y a cenar algo en la calle más fiestera de Dublín. Y aquí está nuestra deliciosa cena irlandesa, con nuestras pintas. ¡A comer! ¡A disfrutar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!